El equipo de Costa Rica llegó a eso de las 3 de la mañana hora de nuestro país así que llegaron bastante tarde los jugadores de Costa Rica hoy llegaron entonces en la madrugada a su país una larga espera que se dio aquí en el aeropuerto Juan Santa María y como podemos apreciar en estas imágenes la llegada entonces de los jugadores claro está a la cabeza el técnico Jorge Luis Pinto y inmediatamente en el día de hoy van a estar con los entrenamientos en horas de la mañana de inmediato en el proyecto Gol donde entrena entonces el equipo de Costa Rica el público que se encontraba presente a esta hora rompió un aplauso cuando vio que salió entonces esta selección de Costa Rica que enfrenta Panamá el próximo martes así que estaremos muy pendientes a lo que acontece entonces con las prácticas del equipo de Costa Rica la entrevista que podemos conseguir entonces durante sus entrenamientos ya que aquí en el aeropuerto solamente se subieron al bus sin dar declaraciones a la prensa que lo esperaba aquí en el aeropuerto oh 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 ¡Gracias!